Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mi Me asombra tu paciencia y tu forma de amar No entiendo el porqué de tu gracia y bondad Definitivamente, definitivamente no te puedo pagar Desde que abrí mis ojos tu mano me cuidó Y en los duros momentos tu paz me consoló Y cuando yo pensaba ya todo terminó Inesperadamente, inesperadamente tu gracia me salvó Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mi Me asombra tu paciencia y tu forma de amar No entiendo el porqué de tu gracia y bondad No entiendo el porqué de tu gracia y bondad Definitivamente, definitivamente no te puedo pagar Desde que abrí mis ojos tu mano me cuidó Y en los duros momentos tu paz me consoló Y cuando yo pensaba ya todo terminó Inesperadamente, inesperadamente tu gracia me salvó Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Convertiste la tristeza en esperanza Gracias.